Me dijiste que eras experta en el amor y yo te creí Pero al hacerte la prueba al final me di cuenta que nunca fue así Le hice caso al comercial, a lo que tú me decías Yo que te compré por oro y eras fantasía Estaba tan ilusionado, esperando que llegara el momento Que decepción la mía, comprobar que era tan solo un cuento Cuando llegamos al apartamento, todo fue Lo tuyo es puro invento, que mala suerte la mía Todo fue una mentira, después de tanto que había esperado Si al final tú no haces nada, deja chuchuchú, cha 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 Pa' qué te hiciste la sabrosa, si al final tú no cambias Es que esto enciende la candela, nena Pero no cocina, no No te agataban pa' nena No sabes bailar Yo te creí buen amante Y a la hora de recoger los guantes Me caminaste pa' atrás No te agataban pa' nena No sabes bailar Me lo juro que te entiendo Pero me encantaría saber A quién tú quieres engañar No te agataban pa' nena Si tú No sabes bailar Vives en 41 y no sabes ¿Y dónde queda la tropical? No sabes nada Esta María yo lo sabe Anda a desorientar Ay, mi madre La gerente de Paqui Flavio Tú eres más espuma que cerveza Tú eres tremenda pieza Tú eres más espuma que cerveza No hiciste nada Cuando te serví la esa Tú eres más espuma que cerveza Todo el tiempo que perdí contigo Tú eres más espuma que cerveza Eh, anda a la cara, bebé Tú eres más espuma que cerveza Te lo juro A mí tu amor no me interesa Tú eres más espuma que cerveza Ni jugando Tú eres más espuma que cerveza Calla carrosa, mami Tú eres más espuma que cerveza Chachi Tú eres más espuma que cerveza Tú eres más espuma que cerveza Tú eres más espuma que cerveza Ahora se ve el caos en la tanda Cuando dice que te quieres que te va Lo tuyo es la tanda Lo tuyo es la tanda Cuando dice que te quieres que te va Lo tuyo es la tanda Habla claro, habla claro, habla claro Lo tuyo es la tanda